No la tiene para chamarlo acá y que explique que esa es la verdad. No lo tiene. Tiene que venir acá y dar la cara. Que venga, que venga. Se puede sacar de 8 horas. Si el lunes no hay, como decimos... El 26 de la sesión. El 26 de la sesión. Vuelve a... A ver. Vuelve el día de noviembre. Viernes, el día de noviembre, cuando ya se tomó toda la... Se tomó techica. A ver, ¿qué le estoy pidiendo? ¿Qué le estoy pidiendo a Marco? Le estoy diciendo, Marco, dame el teléfono de... Del... 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 Dámelo. Dámelo. Dámelo y vamos a dar el recurso. Después de la elección, estamos hablando. El 26, ni siquiera lo pedimos. No, usted qué dice. El lunes tenemos comisión. El lunes 23 tenemos comisión. Le digo una cosa, presidente. Nosotros vamos a tratar de guardar la cultura porque es lógico que es político. Estamos en el Consejo de Liberales. Pero regalamos una cosa. Vos comen... No, regalamos una cosa. Nosotros firmamos hace 6 meses, bajo presión, dan un papel a los muchachos para que se vayan a ir a un toque más del bombo acá. ¿Sí? Para que vayan con un papelito a decirle, me da, te le queda trabajo porque hasta lo dice... Es lo que vos podés hacer como Consejo de Liberales. Es lo que vos podés hacer como Consejo de Liberales. Que inclusive mismo vino la gente del Panteano, vino la gente del Panteano acá a plantearse de que nosotros le obligamos. Y nosotros lo que planteamos. Y nosotros como Consejo de Liberales, esto es política. Esto es política. Lo que planteamos es decir, loco, nosotros lo que podemos hacer. Si vos tenés un laburo, dale a la gente de plaza. Eso es lo que buscamos. Bueno, nosotros bajo presión le preguntamos a Lenín si se podían pagar, dar los vehículos al municipio. Bajo presión firmamos una denda a un municipio que hace lo que hace con los dineros. Entonces, ¿por qué no podemos pedirle la interpelación al señor Intendente como lo marca la carta orgánica? Simplemente necesitamos un voto del bloque del Movimiento Popular. No quiero que se sienta ahí con un listado de preguntas que le vamos a enviar para que la responda. Porque nosotros estamos cansados de darle explicaciones que no tenemos a la gente que le prometieron casa, a la gente que le prometieron trabajo, a la gente que le prometieron cosas. No la podemos resolver. Que vean que le dé la cara porque si no da explicaciones por ningún lado... Y se le hago bajo presión porque hay un competente. Porque hay que ver que no se puede echar a hablar. Pero eso está dentro del marco de la carta orgánica, no estamos haciendo nada.